Hola, soy Sofía García, egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica, generación 2016-2020. Lo que más recuerdo de la universidad es todo el tiempo que pasaba con mis compañeros, ya que por mi carrera nos la pasamos en laboratorio y era bonito que mientras aprendieras podías pasar tiempo con tus amigos. Además, en todas las horas libres siempre nos íbamos a la cafetería a jugar uno, incluso antes de los exámenes. Siempre, siempre jugábamos ese juego y es un recuerdo muy bonito que tengo de ellos. Al igual que recorrer todas las instalaciones, me encanta que tenga tantas áreas verdes, tantos árboles. Es de las cosas que más extraño de la universidad. Gracias a Dios tuve una materia en donde teníamos que desarrollar un producto cosmético y mi equipo y yo elegimos desarrollar jabones artesanales. De ahí se me ocurrió hacerlo un emprendimiento, ya que siempre me ha gustado vender cosas en la escuela. Y fue creciendo tanto que cuando egresé decidí que quería hacerlo un negocio formal, que hasta la fecha no ha parado. De igual manera, la universidad me abrió muchas puertas, muchas relaciones que me han ayudado a aumentar mis ventas y también a tener oportunidades de crecimiento para que mi negocio llegue cada vez a más personas. Actualmente tengo este emprendimiento donde elaboramos cosmética natural, como son jabones artesanales, maquillaje, cremas. Y pues estoy muy orgullosa de que gracias a la universidad pudo nacer este proyecto, que por el momento es pequeño, pero sé que va a ser muy grande. Estoy estudiando un posgrado, que es maestría en ciencias de la ingeniería, donde estoy aprendiendo muchas herramientas que busco implementar en mi negocio ya cuando me gradúe. Lo que me hace sentir orgullosa de formar parte de esta universidad es todos los conocimientos, pero sobre todo las personas que llegué a conocer, desde compañeros y maestros que me sumaron muchísimo, que me impulsaron a seguir adelante, a seguir aprendiendo. Y que es un espacio donde siempre habrá oportunidades para que nos podamos desarrollar en lo personal y en lo profesional. Soy Sofía García y soy Orgullosamente Gallo. ¡Gracias!